El Servicio Metrológico Nacional de la Conagua informa las condiciones metrológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para el periodo del 10 al 16 de enero, se pronostica que el frente frío número 25 se aleja hacia el oriente dejando de afectar al país, mientras que un nuevo sistema frontal ingresará al territorio desplazándose sobre el norte, oriente y sureste. Su masa de aire polar ocasionará un descenso drástico de temperaturas sobre todo a la madrugada de los días lunes, martes y miércoles en la Mesa del Norte. Su interacción con la corriente en chorro polar originará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora al noreste del territorio. También se espera un intenso evento de norte con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en el Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Este sistema frontal, junto con el ingreso de vapor de agua proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, incrementarán la probabilidad de lluvia en el oriente y sureste del territorio. Para esta semana, se pronostican lluvias acumuladas de 75 a 150 milímetros al sureste de Tamaulipas, centro de Veracruz, occidente de Tabasco, norte de Chiapas y al oriente de Quintana Roo, y de 50 a 75 milímetros a lo largo de la vertiente del Golfo de México, al noreste de Oaxaca y al oriente de Chiapas. Estas lluvias estarán acompañadas de fuertes rachas de viento. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en el oriente y regiones del sureste mexicano y menores al promedio en el resto del país. En cuanto a las temperaturas máximas, se pronostican valores entre 30 y 35 grados Celsius a lo largo de las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y de 35 a 40 grados Celsius en Colima, el centro de Michoacán, así como al noroeste y sureste del estado de Guerrero. Para las temperaturas mínimas, se esperan heladas por debajo de menos 5 grados Celsius al occidente de Chihuahua. Temperaturas entre menos 5 y 0 grados Celsius se prevén a lo largo de la Sierra Madre Occidental, al norte de Coahuila, así como en regiones montañosas de Nuevo León y de Zacatecas. Mientras que valores entre 0 y 5 grados Celsius se esperan al norte de Baja California, el resto de la Mesa del Norte y en algunas regiones del centro de México. Para el periodo del 16 al 22 de enero, se pronostica que un nuevo sistema frontal incremente la probabilidad de lluvia al sureste del territorio. Para este periodo, se pronostican lluvias acumuladas en la semana de 150 a 250 milímetros al norte de Chiapas, de 75 a 150 milímetros en zonas limítrofes de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como al oriente de Quintana Roo y de 50 a 75 milímetros al norte de los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como al oriente de Chiapas y al suroeste de Campeche. Con lo anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en algunas regiones del sureste del territorio y menores al promedio hacia el occidente y noreste. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.